Uriel Antuna fue confirmado como el fichaje bomba de Tigres para el torneo apertura 2024 de la Liga MX, es por eso que acá recordamos las 5 polémicas del delantero mexicano. Número 1, el brujo, se hizo de un lugar en la selección mexicana en la era de Gerardo Martino, quien no dudó en llevarlo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Como revulsivo del Tata, Uriel jugó los 3 partidos, pero todos recordarán cuando Irving Chucky Lozano lo regañó en el duelo contra el rebe saudí, donde ambos no lograron el gol que le diera al tricolor el pase a los octavos de final. Número 2, su personalidad, sus centros y cómo maneja su vida personal. Le han traído muchas críticas, desde el cantante Danny Flow en su canción Electro Morbo, del Pueblo en redes sociales y hasta de la afición, que hasta reportó su cuenta de Instagram por considerar que su perfil era falso al poner que era futbolista profesional. Número 3, hablando de esta vía, es aquí donde Antuna se ha desahogado por no ir a Europa y de paso tirarle indirectas a la máquina, a finales de enero de 2023 y a principios de agosto de 2024. Número 4, los festejos, no han ayudado a Antuna, el campeón de goleón le anotó y le festejó a Chivas, su ex equipo, pero tuvo que pedir disculpas, pero nada tan memorable como cuando le anotó y se burló de la afición rival, con Chivas a Pachuca en el repechaje del Guardián en 2021 y con Cruz Azul América en la final de ida del Clausura 2024, en ambas su equipo perdió. Número 5, pero su polémica más viral, fue cuando rompió el encierro de la pandemia por COVID-19 y compartió un video cantando junto a Alexis Vega, celebrando su cumpleaños, cuando el dúo Tamarindo estaba en el Guadalajara en el Clausura 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!